Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. En este día trataremos dos temas dentro de un mismo capítulo, ya que el capítulo seis del segundo libro de Samuel tiene dos temas sumamente interesantes. El primero es el de Usa, aquel hombre que tocó el arca de Dios cuando era transportada a Israel y murió. Y el segundo es David, el cual danzó cuando otra vez era llevada de vuelta el arca. Y muchos le criticaron por esta danza. Así que mi hermano, si me tomo unos minutos más en la reflexión de este día, es porque no puedo dejar pasar estas dos importantes enseñanzas. La primera se encuentra en el verso seis, cuando dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. El arca era santa, nadie debía tocarla, sino los sacerdotes de Aarón o descendientes de Aarón. Según Números capítulo cuatro, eso estaba allí bien, bien marcado en el versículo quince. Mi hermano, Dios es estricto cuando requiere algo. Es cierto que los filisteos habían tocado el arca sin recibir ningún daño, pero no podían ser responsables por lo que no sabían. Sin embargo, los israelitas conocían muy bien las instrucciones de Dios. Por lo tanto, querido hermano, si hoy tú sabes qué Dios requiere, no juegues con eso. Sé obediente, sé obediente y no vivas, querido hermano, siendo irreverente como Usa en aquellas cosas que tú sabes que no debes tocar. La segunda parte del tema es más controversial y es la parte cuando dice en la Biblia que David danzaba, pero ¿qué hay de verdad o de mentira o qué hay aquí en este tema? Vamos a ver, en el verso catorce del mismo capítulo, el segundo libro de Samuel, en el capítulo catorce, la palabra dice, y David danzaba. Ahora, ahora te diré lentamente cómo David danzaba. Dice, con toda su fuerza, pero escucha bien, ¿delante de quién? Delante de Jehová. Ok, el texto sigue diciendo, y estaba David vestido con un efod de lino. Hay dos cosas en este texto, porque la gente solamente agarra la partecita que dice, y David danzaba, pero se olvida delante de quien lo hacía, que era delante de Dios, y número dos, el vestido que se había puesto antes de hacer la danza. Pues ahora pasamos a la explicación. La danza de David fue un acto de solemne y santo gozo. Para una persona del cercano oriente, de aquel entonces, esa era una manera natural de expresarse por extraña que nos parezca hoy. De ese modo, David expresó su alabanza de agradecimiento, y así honró y glorificó el santo nombre de Dios. No había nada en la danza de David que pudiera ser comparable con las danzas modernas, o que las justifique. Mediante el baile actual común, nadie, nadie se acerca a Dios. Ni recibe la inspiración de pensamientos más puros para llevar una vida santa. Al contrario, las danzas de hoy día degradan, corrompen, descalifican a la persona para la oración o el estudio de la palabra de Dios, y la aparta de la rectitud, induciéndola a francachelas y a bebederas. La moral se corrompe. No sólo se malgasta el tiempo, sino que sólo emplea al mal, y con frecuencia se sacrifica la salud. Y por último, sería bueno que comparáramos con el libro de Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 27. David se puso a un lado su manto real en esta ocasión, y se vistió con un vestido de lino, de la clase que generalmente llevaban los sacerdotes. Al hacer esto, David no asumió prerrogativas sacerdotales, sino que tan sólo mostraba a su pueblo que estaba dispuesto a humillarse y hacerse uno con ellos en el servicio a Dios. ¡Qué lindo es entender la palabra de Dios! Con la excusa de que los bueyes tropezaban, Usa tocó lo que a Dios no le agradaba, y delante del arca, David danzó, aunque algunos bien no les pareció. Que Dios nos ayude a entender y a poner en práctica Su Palabra. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.com. Que Dios te bendiga.